Saludamos a Juanjo García, que es el entrenador de Real Murcia Féminas B. Bienvenido, Juanjo. Hola, muy buenas, José Manuel. Variedad total en resultados de la reto Iberdrola, en esa categoría donde está la más féminas, que lo está haciendo muy bien el equipo de Randri García, y luego ya hablaremos de la primera nacional, grupo séptimo y la autonómica preferente. Pero ese empate a cero es meritorio ante el Granadilla. Un campo difícil, salieron a jugar, lo estamos diciendo semana tras semana, salieron a Tenerife, que es un campo complicado siempre jugar allí, en aquellas tierras, y la verdad es que se llevan un punto meritorio, pero es que la dinámica del equipo es que vemos que es un equipo que no pierde a la mano, no pierde sus partidos. A lo mejor se echa de menos en las primeras jornadas donde hubo un poco de titubeo, claro que es lógico porque se tienen que adaptar a la nueva categoría, ¿se puede echar en falta esos puntos? Sí, la liga al final, al final es el conjunto del año, y si al principio de la temporada te dejas puntos, pues lógicamente, pero como tú has dicho, creo que entraba dentro del normal, Alhama tiene un presupuesto medio en la categoría, no es el más alto tampoco, ni son los más bajos, pero entonces el entrar en esta categoría y poder saber que cada fin de semana la exigencia era aún mayor que la del año pasado, que la de la segunda división anterior, pues quizás a Alhama le ha pasado un poquito de factura al principio de la temporada, pero lo vemos completamente adaptado, completamente competitivo en cada uno de los partidos, quizás los equipos cuando vienen y ven recibir a este equipo saben que tienen que realmente preparar el partido, porque hemos visto que el equipo de Randri no concede a nadie que se lleve tres puntos, porque sí, y el que viene aquí al campo de Alhama al Guadalentín le cuesta un montón de trabajo sacar tan siquiera un punto, tanto los de arriba como los de abajo como el que venga, y cuando van fuera es un equipo muy incómodo, y entonces al final resulta que el trabajo que está haciendo Randri se ve compensado, y bueno, Randri su cuerpo técnico y su chica, sin duda, porque si no hay una comunión esto no funciona. Yo creo que esta temporada va a servir de conocimiento exhaustivo de la categoría, de esta nueva categoría, porque es que se ha reformado, se ha transformado totalmente el fútbol femenino, nada tiene que ver, porque lo que era segunda división ya no es segunda división, ahora se llama primera nacional, lo hemos comentado muchas veces, la liga Reto y Bedrola sería la segunda división, y ya, o primera B, en fin, la terminología es variopinta. Han ido cambiando, nos han hecho un poco un lío antes de empezar la liga, y entonces terminamos llamándola un poco de cualquier manera. Y la máxima categoría es la liga Iberdrola, que es la primera división de toda la vida, la más competitiva, y a mí me parece que si se sabe rodear de la gente oportuna, que lo hace bien tanto el padre como el hijo, los Randri, se puede conseguir que la pequeña y mediana empresa apoye, respalde, y se llegue a ese presupuesto óptimo para dar el salto, porque tú imagínate que se diera el salto a la liga Iberdrola, esto sería ya apoteósico para el fútbol femenino de la región de Murcia. Yo creo que méritos están haciendo para que se confíe en ellos, es decir, porque están ahí, año tras año, se les ha proporcionado un presupuesto en el que han ido respondiendo y han ido ascendiendo al equipo, lo tienen cada vez más arriba, cada año se superan los resultados del año anterior, crecen cada temporada un poquito, un poquito, un poquito, y al final creo que tienen méritos para poder saber que si se confía en ellos y se les da un presupuesto, van a responder y van a tener al equipo arriba, que no van a tirar ese dinero ni van a desaprovechar esos recursos que se les pongan a su disposición. Si te parece, entramos en harina de otro costal, en la primera división nacional femenina, en el grupo séptimo, y la verdad es que yo lo considero como un fiasco empatar ante el colista, ante el Mislata. ¿Qué tiene el Mislata? Un partido que tenía que haber ganado Real Murcia Féminas y que estuvo a punto de perderlo, porque las jugadoras fueron capaces de empatar el partido, lo tenían muy difícil, a los 76 minutos consiguió María José el tanto del empate. Exactamente, estoy volviendo el partido y la primera parte, yo creo que fruto de algunas bajas que tenía el equipo, fueron cuatro jugadoras del filial a reforzar el primer equipo porque tenían muchísimas bajas y fruto de esas bajas y quizás del nerviosismo, saber del día anterior que el Valencia C se había dejado los puntos contra el Lorca y que podían tener más diferencias, dio fruto de un nerviosismo que se palpó desde el primer momento de la primera parte en el partido y las chicas fueron quizás siempre, parecía que iban perdiendo el partido desde el primer momento. En la segunda parte la verdad es que yo tengo que decir que estábamos en la grada y el cambio de dinámica, se fueron arriba, el impetur, con lo que jugaron para empatar el partido, quizás merecieron incluso ganar el partido en la segunda parte porque hicieron una gran segunda parte, por lo menos en todo lo que pusieron para que el equipo se quedara y los tres puntos, pero el otro equipo también juega, la primera parte pasó factura realmente porque al final si intenta jugar un partido en 45 minutos, son 90 y... Pero Juanjo, yo lo siento, pero debo ser crítico en todo esto, no se puede dejar el peso de la responsabilidad a las jugadoras jóvenes y a las jugadoras nacionales porque ¿de qué sirve fichar a tres extranjeras si resulta que queda solamente una, que es Giovanna Jun? Porque tanto Morales como Monse no están. Una lesionada que se ha tenido que ir a Chile, ha regresado a Chile para que se ha intervenido allí y Morales está en la selección sub-20. Obviamente no hay recambios, no hay reacción, es que los demás equipos se han reforzado y llega la recta final donde te estás jugando todo porque a mí no me gustaría pensar un Real Murcia otra vez en la preferente autonómica porque hunde al filial y lo mete en autonómica. Las cosas son muy serias. Sí, exactamente. Quizá José Manuel, como tú dices, bueno, por una posibilidad o por otra, hemos intentado reforzar al equipo en invierno cuando podíamos no hemos podido al final y finalmente ahora cuando llegan estas fases en las que hemos tenido diferentes bajas, se juntan alguna sanción, se junta alguna lesión y se juntan las bajas de las jugadoras que están fuera. Como tú dices, el equipo se ha quedado menos jugadoras y está recayendo la gran parte de responsabilidad de salvar al equipo sobre chicas tan jóvenes. El problema es que no es nuevo y no aprendemos la lección. Es temporada tras temporada porque incluso me acuerdo que en la preferente autonómica, en la recta final del campeonato, se pasó canutas para terminar la competición porque es que iban a entrenar cinco o seis. Es decir, ¿qué clase de planificación se puede hacer aquí? Se debe mejorar. Se está representando a un escudo que se llama Real Murcia. O haces bien las planificaciones o si no, apague, vámonos. Y otra cosa, repito y reitero, no ha habido un punto del orden del día que concrete si ha habido fusión o no entre Murcia Féminas y Real Murcia. No conocemos detalles, no conocemos información. Es decir, ¿qué pueden pensar los padres? ¿Qué pueden pensar las personas con intereses que quieren que sus hijas estén en un gran club? Y ahora no sabemos nada. Pues al final dejan un poco en el aire todo, ¿no? Hasta que ellos realmente no quieran dar oficialidad a todo. Dejan a todos en el aire, dejan a los papás en el aire, dejan a las empresas que quieran poner dinero, las dejan en el aire. Claro, es una incertidumbre total. Y quizás eso se debe formalizar lo antes posible. ¿Para qué? Para que en la planificación que esta temporada no ha ocurrido, la temporada pasada también, como tú dices, ocurrió en el primer equipo y vamos a intentar que, lógicamente, en la siguiente temporada no ocurra. Se pongan los medios necesarios por parte del club para que la planificación sea mejor de cara a la temporada que viene, porque si no nos volveremos a encontrar con una situación similar a mitad de la temporada que viene, aunque este año se mantenga la categoría. Es decir, si se mantiene la categoría, pero si no se hacen bien las cosas, el fútbol nos pondrá en nuestro sitio. ¿Pero no se puede reforzar el equipo? Salvo lesiones, claro. Eso sí se puede hacer. Sí, ya se ha cerrado, exactamente. Al cerrarse en el mercado, ya no se pueden ingresar fichas nuevas, ni nada por eso. No se pueden ni tan siquiera ingresar en el filial y que puedan jugar algunos minutos en el primer equipo. Es decir, ya se ha cortado. Imagínense, espectadores y oyentes, tanto de televisión murciana como de Radio Marca, dejar el peso de la responsabilidad a las jóvenes jugadoras de la cantera. No hay derecho. Esto no se puede permitir. Juan Pedro Ruiz, no se puede permitir que son muy jóvenes. Bastante están haciendo. Porque se ganó otro partido más, en la preferencia autonómica, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no paran las chavalas de ganar partidos. El sábado por la tarde volvemos a ganar. Es un campo muy complicado, como yo les dije a las chicas, como es el campo de los dolores. Es un campo en el que siempre te ponen las cosas difíciles. El equipo, la verdad, contrario, estaba muy bien trabajado por Juan. Nos presionó muchísimo. Se pusieron incluso por delante en el partido. Es decir, es un equipo que con todo lo que tiene intenta sacarle el máximo rendimiento. Creo que le está sacando un gran rendimiento. Y a nosotros nos costó muchísimo trabajo llevarnos el partido de Dolorense. Pero las chicas siguen demostrando, como tú dices, José Manuel, una personalidad para jugar de una manera... Pero vamos a ver, se perdió el primer partido después del regreso de las Navidades ante Puente Tocinos, me acuerdo, y ya nos ha vuelto a perder un puñetero partido. ¿Cuántos partidos lleváis ganados consecutivos? Consecutivos seis. Seis partidos ganados consecutivos. Y encima vas a darle toda la responsabilidad a las chavalas hasta cuatro jugadoras subidas al primer equipo. Te estás equivocando, amigo. Y además es que no escuchas a nadie. Ese es el problema. Repito, se puede reaccionar y se puede mejorar, pero ya no puedes reforzar el equipo. Ahora mismo tienes que buscar alternativas de las jugadoras que hay. Y hay muchas que se han marchado y otras que se quieren marchar. En fin. Un sirio. Pero bueno, haya cada uno con sus responsabilidades. Aquí nosotros somos profesionales de la información y tenemos que dar todas las noticias y no ocultar ninguna. pero no se merece el Real Murcia Féminas pasar por estas dificultades porque queda todavía Liga. Sí, nos queda todavía mucha Liga y quizás todos los que estamos tenemos que, como tú has dicho, como no se puede reforzar, ya no se pueden hacer grandes cambios, lo que nos queda es arrimar el hombro y ya está. Intentar por todos los medios que la temporada quede lo mejor posible y, como hemos dicho, que se tomen medidas desde el club. Y dar toques de atención para que si por lo menos no lo ven en el club, un medio de comunicación que se interesa por el fútbol femenino, lo que quiere es que el Real Murcia Féminas siga en la primera nacional, grupo séptimo, pero además que permanezca en ella y que aspire a más. El CACIUDA también lo está pasando muy mal. Sí, también exactamente. Bueno, no pude ver el partido porque jugaba el rival de la semana que viene y también tuve que ejercer de entrenador. Perdió con el Aldaya, está dentro de lo posible. Exactamente. No fue un resultado tan poco abultado, estuvieron metidas en el partido hasta la primera parte, por lo que pude ver en un resumen y realmente es un equipo que hablé con su entrenador hace muy poquito y me decía que estaban teniendo mala suerte al final en los resultados. Y muchas lesionadas. En muchos casos, y están trabajando lo mejor que pueden, pero como él me confesó, dice Juanjo, sabes que a veces estás trabajando, trabajando, ves mejoría cada fin de semana, pero no conseguimos encontrar el resultado positivo que nos acerquen a poder llegar a salvarnos. Sé que están trabajando con todas sus ganas, pero a veces es difícil cuando te metes en dinámicas tan bien. Oye, rompió la mala racha el Orca Féminas por fin, ante el Valencia C, una gran alegría para todos. Exactamente. Hecho una mano a todos los clubes de aquí porque si hubiera ganado el Valencia C esta semana quizás no estaríamos hablando de tan buena noticia ni para la ciudad que se le hubiera escapado mucho más los equipos que están por encima ni para Real Murcia que se lo hubieran acercado. Está a cuatro puntos el Real Murcia Féminas de los puestos de descenso. A cuatro puntos. Es decir, a partido y un punto más. Sí, a dos partidos como se suele decir, a dos fallos en dos partidos. Pero el Orca la verdad hizo sus deberes, ganó, se aleja, ya yo creo definitivamente no creo que tenga ningún tipo de problema para estar en la categoría la temporada que viene y es una gran noticia que salga de esos malos momentos que ha estado viviendo de aquí para atrás. Parece que nos ha dado un poquito de estabilidad al banquillo, al club y nos alegramos de que salgan de esas cosas. nos alegramos de todo lo positivo y de lo negativo nosotros lo reconvertimos en una crítica constructiva que no se mosquee el personal que aquí lo que decimos es cosas para que se mejore ya que no se dan cuenta por la vorágine que tienen los clubes y eso también es normal. Lo que no puede ser es dejar un club en precario, una plantilla en precario. Eso no se puede permitir. Tienes tres extranjeras y hablo de Real Murcia Féminas y solamente una? Dejas todo el peso a las nacionales? Esto te lo tienes que mirar, amigo. Te lo tienes que mirar. Pero bueno, repito, lo de la autonómica preferente, Juanjo, ves mejor posicionado Águilas a la Unión Deportiva Águilas mejor posicionado a SMX porque a la más féminas no sé yo hasta qué punto es filial, está hoy hay un poquito en tierra de nadie. Este fin de semana empató con Espinardo y le ha costado también dejarse puntos con la cabeza y entonces yo creo que al final la cabeza va a estar entre Águilas y SMX. es difícil decantarte por uno de los dos equipos porque yo... No, pero no lo digo que te decantes. Lo que sí que te comento es tú, desde tu punto de vista analizando la situación, le has ganado a los dos equipos, o sea, tu equipo le ha ganado a los dos en la segunda vuelta, pero ¿quién es el que está más preparado para el ascenso? Ahí mismo me refiero que creo que es complicado porque un equipo tiene más veteranas pero no sabemos hasta qué punto el trabajo que están realizando es el óptimo para jugar en esta categoría porque después del partido por ejemplo contra nosotras la sensación que nos dio es que tenían también que trabajar muchísimo para poder jugar el año que viene en la categoría de nacional. Y el partido con SMX cuando terminamos y vemos los resultados realmente creo que es un equipo un poquito más regular a la hora de atacar, a la hora de estar metido en partido creo que es más regular pero aún así José Manuel creo que el que hacienda de los dos el año que viene le espera una temporada dura a no ser que refuerce porque hay buenas jugadoras en ambos, ambos están haciendo un buen trabajo pero es suficiente para estar ahí la temporada que viene y solamente con unos cuantos refuerzos poder competir y poder salvar la categoría. Me temo que no. Me temo que no. Me temo que se tienen que aplicar el cuento todos los equipos que participan en la autonómica preferente porque el salto es mayúsculo hacia la categoría nacional. Es que pasas de jugar tres, cuatro partidos al año con mucha intensidad como pasa en preferente que nosotros por ejemplo hemos pasado ahora toda la racha de partidos que son uno detrás de otro partido muy importante y partidos contra los equipos de cabeza y entonces están metidos en tensión pero realmente luego hay un momento en la preferente en la que esos equipos no están respondiendo a los que están arriba los de arriba ganan con una comodidad muy grande y pasas a una categoría en la que de golpe tienes que competir todos los partidos porque hasta el último como vimos ayer Mariting si llega a ganar se mete en los puntos para poder salvarse en esa categoría es decir se mete de lleno en la lucha entonces el cambio el cambio es brutal las jugadoras físicamente no sabemos si están preparadas para poder soportar eso para poder soportar semana tras semana un partido en el que tengan que jugarlo no al 100% sino por encima del 100% porque el resto de plantillas están por encima de la suya entonces para poder para poder mantenerte tu esfuerzo tiene que ser superior al que al que están realizando los otros equipos están los equipos que están preparados para el ascenso preparados para competir así creo que seguramente la explicación y el argumento lo tendrán sus entrenadores que las conocen mejor a las jugadoras y nosotros lo vemos desde fuera y vemos los partidos pero en mi opinión creo que tienen que trabajar todavía muchísimo yo creo que estarán ya haciendo una previsión de futuro me temo que así debe ser porque tanto SMX como Unión Deportiva Águila saben que el ascenso lo tienen al alcance de su mano y deben estar tocando ya o sondeando el mercado y ver que se tienen que reforzar bien ya no solamente con jugadoras nacionales sino con extranjeras con extranjeras que tengan calidad suficiente en lo que es el fútbol femenino no ir al tuntún no planificar en un mes tienes que estar planificando ya no en un mes exactamente no jugadoras quizás puedes jugar con jugadoras nacionales pero pero a ver por como lo sabemos nosotros como como hemos oído por ejemplo el año pasado sabemos que una jugadora nacional de un equipo de alto nivel sabemos el dinero que piden entonces no sabemos cuánto presupuesto van a tener esos equipos si quieres jugadoras extranjeras quizás alguna sí que puede salir a un precio más asequible pero el poder darle un dinero a esa jugadora que pueda estar pero esto es muy sencillo Juanjo si esto es cuestión de ir a los filiales de los grandes y firmar convenios es tan sencillo como levantar el teléfono y no jugártela al tum-tum y decir bueno yo voy al mercado yo que sé de Latinoamérica y a los representantes a los representantes no se puede ir vas a los representantes y van a a su comisión a su interés pero no cuesta ningún trabajo ir al Atlético de Madrid y preguntar por el filial y si hay alguna jugadora joven pero te tienes que desplazar tienes que hacer tienes que hacer el trabajo pero no una persona un grupo de trabajo una persona no puede abarcarlo todo es imposible es imposible que en esa categoría ya no no se no se trabaje en un grupo de trabajo yo por ejemplo hemos destacado muchas veces de Randri que que tiene un gran grupo de trabajo claro claro y entonces se apoya en ellos y quizá le da para poder moverse mucho mejor ¿no? en el en el mercado y en y en y en lo deportivo también ¿no? entonces quizá tienen que pensar en los clubes quizá contratar un grupo de personas que se encarguen de eso y pero como siempre decimos José Manuel para que la gente trabaje y y esté hay que pagar hay que hay que tienen que estar contentos tienen que estar involucrados en el club y que no cuenten solamente para para cuando hay un problema sino para para tomar decisiones también en el club y no está y no estar ahí simplemente por estar Juajo alguna cosa más que se nos escape está el fútbol 8 también efervescente con muchísimas niñas que están saliendo de las bases si este fin de semana hay que reforzar eso pudimos pudimos disfrutar el sábado por la mañana del partido de de Murcia Féminas con SMX que es el líder de la categoría un equipo muy intenso muy bien trabajado y y unas chiquillas nuestras que no no quisieron no fueron menos la verdad se llevaron la segunda parte incluso fueron capaces de llevarse el resultado de la segunda parte su mejoría quería destacarlas porque porque están trabajando muchísimo sé que su entrenador está trabajando muchísimo lo está haciendo muy bien el técnico y y quería destacarlas por eso y también destacar al SMX que es un líder destacado que había recibido cuatro goles ellas metieron tres este fin de semana oye el SMX y está trabajando muy muy bien Murcia lleva ya muchas temporadas trabajando desde las bases genial y y claro esas jugadoras al final llegan al primer equipo y es lo que se tiene que hacer no cortar el eslabón de la cadena porque si si cortas el eslabón de la cadena apaga y vámonos no debe haber una distancia entre el primer equipo y todo el primer equipo y las bases nada no no es todo a las bases y el primer equipo sí hay que estar con el primer equipo pero las bases es fundamental sí porque no nutren de nutren de jugadoras y lo que siempre decimos te ahorra muchas cosas te ahorra ir a ver jugadoras te ahorra el meterte en tanto mercado porque porque si tienes buenos formadores esas jugadoras son capaces de ser competitivas y de jugar en el primer equipo pero también quizá hay que invertir en buenos formadores eso es fundamental gracias Juanjo